¡Abre la playa! Esto ya lo que me faltaba por ver Esto ya lo que me faltaba por ver aquí, macho Cuidado, chaval Cuidado ¡Hostia, tío, por Dios! ¡Por España, coño! ¡Por España! ¡Por España, coño! ¡Ha llegado la bandera! ¡Bueno, mejor! ¡Claro que se caiga la bandera! ¡Tremendo, tío! ¡Tremendo, macho! ¡Madre de Dios! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, abuela! ¡Aro, hazle una! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Tremendo, tío! ¡Con un par de huevos! ¡En! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué balón! ¡Mirate que va subiendo! ¡No te lo pierdas! ¡Madre mía! ¡Qué par de chavales!